¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Los saluda Shazam! Bueno, ya venimos saliendo de acá de San Luis Río Colorado Y son las... ¿A dónde vas, carnal? ¡Pinches drogos! ¡Móchense para dar iguales! Son las 12 Las 12 con 18 Eso es todo Bueno, ya venimos saliendo de acá de San Luis Río Colorado Y ya venimos saliendo de aquí Y ya venimos saliendo de aquí Y ya venimos saliendo de aquí Pues ya se siente calorcito bien rico Aquí en San Luis Río Colorado Son las 12 Y ayer se sintió en Medicalia la 1 Entonces vamos a ver Cómo se pone para la semana que viene Vamos a ver A ver cómo se les hace en esta toma He tratado de buscar diferentes tomas Pero no le hay otra toma mejor Pegarlo aquí en la ventana Pero el problema es que el tiro lo va a estar baje y baje Y ese va a ser el problema Acá arriba pues no lo puedo, atrás del camarote no lo puedo poner porque si así no ven bien la carretera menos hasta atrás Pero vamos a ver Vamos a ver qué pasa 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 Como se ve la carretera Se ve la carretera Se ve la carretera Pero se ve una parte de la carretera Pero no se ve toda Bueno vamos a ver como salen estos videos Cuando Este ahí por la sierra Se ve la carretera Estoy queriendo mover más la cámara Pero hasta ahí llegó No se ve la carretera 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 No se ve la carretera